¿Qué son los vapeadores y cigarrillos electrónicos? Son dispositivos electrónicos, esto es importante, que transforman una sustancia líquida, en el caso de los vapeadores, que las personas inhalan y estos vapores llegan hasta los pulmones. Mantienen su lado adictivo porque dejan la nicotina, no sólo eso, algunos de los vapeadores tienen un estímulo de nicotina hasta 100 veces mayor al que puede producir fumar un cigarrillo. Están diseñados para ser atractivos y eso particularmente en los años 80 empezaron a estimular la idea de que pudieran tener sabores apetecibles. La industria desde hace mucho tiempo ha estado desvirtuando la información científica con grandes sumas de dinero para disfrazar el problema del tabaco y atribuir el cáncer pulmonar y múltiples enfermedades respiratorias solamente a la contaminación ambiental. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese discurso del cigarrillo sano, del reemplazo del tabaco, porque esto también pretende enraizar esto. En México se estima que 45 por ciento de los adolescentes conocen que existen los vapeadores, pero 1.7 millones de personas consumen. Casi la cuarta parte son niñas y niños. Este es el espacio que quiere ocupar la industria tabacalera con vapeadores. Hay que tener mucho cuidado con esto, por lo que ya mencionamos, daño directo, daño agregado por los componentes que tienen los vapeadores, adicción inducida y el peligro de que además sea un puente para otras adicciones mayores. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.